Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, Marisa, Pedro y oyentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes para contarles lo acontecido en la Cámara Alta. Buenos días, compañeros. Y antes de continuar con el desarrollo del programa Voces del Senado, damos gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Estos son nuestros titulares. El 15 de marzo, la Justicia Especial para la Paz empezó el proceso de esclarecimiento de delitos. Comisión de Ordenamiento Territorial anuncia respaldo a la propuesta que busca la creación de la región metropolitana de la Sabana de Bogotá. La aplicación Mi Senado pasará de ser informativa a interactiva. ¿Cómo será? En minutos se lo contaremos. Radican proyectos de ley que elimina funciones electorales de las altas cortes. Proyecto para asignar curules a las víctimas tendrá prioridad en la agenda legislativa que inicia el próximo martes 20 de marzo. Impactos negativos al comercio a causa del contrabando en la frontera colombo-ecuatoriana, así lo señaló el senador García Realpe. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no está de acuerdo con la eutanasia para niños y adolescentes que la requieran. Partido Conservador analiza propuestas presidenciales para tomar decisión a quién apoyan. Senadora Paola Holguín indica que proyecto de ley de sometimiento a la justicia permitiría alejar a las bandas criminales de las calles del país. Cien billones de pesos perdería el sector de la educación, así lo afirmó el senador Senen Niño. Bancada el Partido Centro Democrático a favor de congelar los sueldos de los congresistas. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado. Les contamos que esta semana en el Salón de la Constitución fueron posesionados Gloria Estela Díaz, Carlos Baena y Manuel Antonio Virgüez como nuevos senadores por el Partido Político Mira. Pedro Alívar Vargas con toda la información. Así es, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, posesionó a los senadores del Partido Mira luego de la sentencia de la Comisión Quinta del Consejo de Estado. Nos congrega en el día de hoy en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional un noble y justo motivo para el Congreso de Colombia. Hoy en esta, la Casa de la Democracia y en mi condición de presidente del Senado, me llena de satisfacción dar muestras una vez más de nuestro compromiso y respeto por el orden e institucionalidad de nuestro país. Cepeda Sarabia, luego de dar la bienvenida a los nuevos legisladores, se refirió al trabajo que ha venido adelantando desde la presidencia de la corporación. Si a esta la oportunidad, para darle la bienvenida a este Congreso, el cual me honro en presidir y de donde hemos dedicado esfuerzos y trabajo para reivindicar las causas sociales de los colombianos, promover la preservación y restauración del medio ambiente y fomentar los escenarios regionales necesarios para que desde el diálogo en la ciudadanía se impulse la reconciliación del país. Al finalizar su intervención, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, instó a modificar la legislación electoral y lograr que los fallos en esa materia sean más ágiles. Asimismo, reconoció el gesto del partido Mira al renunciar a la indemnización. Estoy convencido que todos los aquí presentes compartimos un sentimiento que está inspirado en los más altos y nobles propósitos en beneficio del progreso del país. Por ello, los invito a trabajar de manera conjunta en esta importante tarea. Serán ustedes los auténticos exponentes de los proyectos, iniciativas y debates de control político que fortalezcan nuestra democracia en el marco del modelo multipartidista. Asimismo, al finalizar el acto de posesión, los senadores concedieron una rueda de prensa en la cual dieron a conocer lo que pueden esperar los colombianos a partir del próximo martes cuando se reanuda el trabajo legislativo. El senador Manuel Virgüez manifestó que continuará apoyando el trabajo legislativo que han venido realizando los representantes a la Cámara del partido Mira. Continúa con la línea de trabajo del partido Mira en defensa de la mujer, de los niños, jóvenes, de los vulnerables y el acto seguido yo pienso que es concentrarnos también en toda la capacidad de gestión que se pueda realizar. La credencial del senador no solamente es para presentar proyectos de ley, sino también para hacer gestión y control político. Entonces pienso que podemos hacer una buena labor en este periodo que queda legislativo. Por su parte la senadora Gloria Estela Díaz dijo que enfocará su trabajo en sacar adelante los proyectos muy importantes para todos los colombianos. Y uno de los primeros propósitos y objetivos es lograr sacar adelante dos leyes que radicamos en bancada vertical. Uno de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de las medidas de protección para víctimas de violencia intrafamiliar y víctimas de delitos sexuales. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando en Colombia. Yo soy una defensora a ultranza de los derechos de las mujeres, la protección de sus derechos. Y creo que lo que en este momento falta en materia legislativa es fortalecer las medidas de protección porque creo que ahí tenemos un gran vacío. El tema de crímenes cibernéticos fue otro proyecto de ley que radicamos acá en bancada vertical y llegamos a trabajar porque nos parece que es un fenómeno que está afectando a los niños, niñas y adolescentes. Así mismo el senador Carlos Baena y presidente del partido Mira manifestó el propósito de sacar adelante un proyecto que está a un debate para convertirse en ley de la república que busca proteger a los niños en los colegios. Hay un proyecto de ley que sacaron adelante la cámara de representantes, nuestros representantes a la cámara que tiene que ver con abuso sexual en los colegios. Y lo que busca es separar de esos colegios y generar una inhabilidad para que esos profesores que han abusado sexualmente permanezcan como docentes en las instituciones educativas. Y está a un paso de convertirse en ley y es un proyecto que está para aprobación del Senado. Entonces ahí también nos vamos a focalizar. Finalmente los senadores del partido Mira agradecieron al presidente del Senado, a quienes los acompañaron a la posesión, a los periodistas y manifestaron que a pesar que solo restan tres meses para finalizar este cuatrienio, trabajarán con todo su empeño para sacar adelante los temas más importantes para el país. Voces del Senado El jueves 15 de marzo se inició el proceso de justicia especial para la paz, donde delitos de lesa humanidad, narcotráfico, entre otros, serán tratados por este tribunal especial. Este será un hecho trascendental para las víctimas. Más información con Carolina Martínez. En este sentido se pronunció el senador del partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien dijo que la justicia especial para la paz les dará la oportunidad a las víctimas para obtener un esclarecimiento de los hechos y que los victimarios de esta manera puedan compadecer ante la JEP. Bueno, es un hecho sin lugar a dudas fundamental que trata del comienzo del procedimiento de esta nueva jurisdicción que va a traer la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a un nivel muy importante de establecimiento de los hechos y también de que haya las sanciones que prevé este nuevo sistema de justicia restaurativa. Y en el desarrollo de todo este procedimiento, lo primero que harán los magistrados de la nueva jurisdicción es abrir las puertas a las víctimas. Podrán ser presentados informes colectivos sobre hechos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, graves violaciones de derechos humanos y que podrán comenzar a ser estudiados por los magistrados para que muy pronto puedan comparecer las personas que deben responder ante la JEP. ¿Qué diferencia hay, para que le expliquemos a los colombianos, qué diferencia hay entre la justicia especial y la justicia ordinaria en cuanto a ese tipo de delitos? Bueno, esto es una jurisdicción especial creada para un momento determinado de la vida política y social del país, que es el paso de la confrontación armada a una situación de construcción de la paz. Tal es que las víctimas van a poder tener acceso a mecanismos especiales mucho más rápidos para que les aprezca la impunidad. Y quienes han cometido los delitos tendrán que afrontar sus responsabilidades asumiendo unas sanciones que van desde las sanciones normales, que pueden incluir 20 años de prisión si no se colabora en términos de una eficaz colaboración en materia de verdad y de reparación, o también penas que tienen beneficios, como por ejemplo, si contribuyen parcialmente, pues una reducción a 8 años o a 5 años de esas penas o sanciones, e igualmente si se contribuye plenamente a las víctimas en materia de verdad y de reparación a las víctimas y a la sociedad, pues las penas tendrán un carácter restaurativo, es decir, tendrán que ver con acciones de reparación y con limitaciones en lo que ya tiene que ver con la libertad y, en fin, un sistema que permite que pronto, en unos años, pueda haberse logrado lo que no se ha logrado en todo este tiempo. Voces del Senado Miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado anunciaron su respaldo a la propuesta que busca la creación de la región metropolitana de la Sabana de Bogotá para integrar al Distrito Capital con cerca de 20 municipios aledaño, cuyo lanzamiento se cumplió esta semana. El periodista Fabio Calleja Ramírez nos explica en qué consiste la iniciativa. El proyecto está orientado a mejorar temas como el ordenamiento territorial, medio ambiente, movilidad, turismo, conectividad e infraestructura, entre otros. El senador Juan Manuel Galán de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado dijo respaldar este proyecto. Parece de la mayor importancia que, además, la rape de la región capital pueda cobrar vida, pueda realmente ser una vitrina para el resto de las regiones del país que están conformando sus regiones administrativas de planificación. Pero en materia de área metropolitana, creo que Colombia tiene un déficit de conformación de áreas metropolitanas en varias regiones del país, en donde la aglomeración de municipios y las realidades urbanas que se han ido gestando a lo largo de los años obligan a una nueva institucionalidad. Luis Guillermo Plata, presidente de ProBogotá, Fundación para el Progreso de la Región Capital, sostuvo. La idea es que busquemos un mecanismo de gobernanza a futuro para ordenarnos como región. Hoy en día, esta región metropolitana o esta región capital, como lo hemos llamado, pues es una región que se viene integrando de facto, donde Bogotá crece hacia los municipios y los municipios crecen hacia Bogotá. Hoy ya somos cerca de 10 millones de personas, pronto seremos 12 millones de personas. O sea, hay que pensar realmente cómo va a ser esa interacción a futuro. Y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fijó su posición también. Me parece excelente que ProBogotá toque este tema que es el más importante de nuestro tiempo, porque todos los demás problemas se pueden arreglar en el futuro. Si las ciudades no crecen, ¿dónde debe ser? Y como debe ser, pues en el futuro es muy difícil tumbarlas para hacer parques o para hacerlas donde debe ser. Entonces, por ejemplo, el transporte, el problema del transporte no es discutir si deben ser trenes o metros o buses, sino que la ciudad crezca de manera compacta. En una ciudad compacta, todo el transporte masivo funciona bien, las bicicletas funcionan bien. En una ciudad esparramada, es imposible tener transporte masivo de bajo costo. Es de recordar que para este propósito se necesita un proyecto de ley que pase por el Congreso. Para Voces del Senado, informó Fabio Calleja Ramírez. Voces del Senado Pedro, y me imagino que usted ya descargó el aplicativo Mi Senado y sabe qué beneficios tiene. Claro que sí, Marisa, pero es de recordar que el aplicativo móvil Mi Senado fue lanzado por vez primera el 27 de febrero de 2017 y es una herramienta tecnológica al servicio de cualquier ciudadano que pueda usarla para expresar su opinión, su voto y seguir la actuación de los senadores en la corporación. Así es, Pedro, está muy bien dateado y además permítame contarle a los oyentes que el aplicativo móvil Mi Senado sirve para conocer la agenda legislativa, el orden del día, es decir, que cualquier ciudadano puede conocer el trabajo que realizan los senadores en las comisiones constitucionales, en la plenaria, ya sea sobre el trámite de proyectos, debates de control político y audiencias públicas. Pamela Lozano, secretaria privada del Senado de la República, nos cuenta más detalles. Este relanzamiento implica el paso de una aplicación que venía siendo informativa a ser interactiva. ¿En qué sentido vamos a tener unas nuevas funcionalidades que le van a permitir a los ciudadanos? Por un lado, ver la transmisión en directo de las siete comisiones constitucionales. Por otro lado, al momento de seguir esa transmisión, enviar comentarios, como lo podemos hacer en este momento en redes sociales estilo Facebook, por ejemplo. Y esos comentarios, pues por supuesto esperamos que sean muy constructivos y que estén apuntando a darle luces a los senadores de la República acerca de los debates que se estén desarrollando en ese momento. Por ejemplo, si un ciudadano considera que hay un proyecto de ley que se está debatiendo y que podría mejorar de alguna forma, que existe un artículo que podría mejorarse, algo que deberíamos corregir incluso, que envíe su comentario en nosotros desde la presidencia y en esta política de abrir a la ciudadanía la información legislativa y el trámite en directo, garantizaremos que todos esos comentarios lleguen a manos de los senadores y de los legisladores. ¿Cómo hace un ciudadano que quiera tener el aplicativo en su móvil celular? En este momento el aplicativo está disponible, digamos, para sistemas operativos Android y Apple. Pueden entrar a la tienda de Apple o pueden entrar a la tienda Google Play, que es la tienda donde descargamos aplicaciones cotidianamente. Y allí ingresamos app Mi Senado. App Mi Senado automáticamente aparece ese loguito. Es un loguito blanco con lo que sería, digamos, el Capitolio Nacional en dorado. Entonces es muy fácil de identificar y, por supuesto, pues que aparece que está aquí en Colombia. ¿Cuál sería la recomendación para los usuarios? Pues mi recomendación es más que una recomendación, una invitación a que utilicen esta nueva herramienta, que no es otra cosa distinta que una herramienta de participación política digital. A que comprendamos que los senadores, una vez los elegimos y son nuestros representantes, tenemos la oportunidad de manifestar cuáles son nuestras inquietudes y nuestros comentarios sobre sus funciones en el ámbito legislativo y sobre todo también en el ámbito de los debates de control político. Que enviemos nuestros comentarios y utilicemos esta nueva herramienta de comunicación que esperamos sea muy constructiva para generar debates más argumentados y con conocimiento pleno de qué esperan los ciudadanos de sus representantes. Y nuevamente una invitación a todos los colombianos. Descarguen la aplicación. A partir de este 20 de marzo tendremos una nueva herramienta para conocer qué pasa en el Senado de la República y cómo podemos incidir en la toma de decisiones de los legisladores. Voces del Senado El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, presentó un proyecto de ley que busca eliminar la función electoral frente al procurador y el auditor. Más información con Keir Ernesto Villeros Damián. Actualmente las altas cortes nominan un candidato de la terna para procurador, auditor, contralor, fiscal, registrador y magistrado de las cortes. Y según el presidente Bula, la nominación y elección quedará completamente en manos del Congreso de la República a través de un concurso público de méritos. Hoy la Constitución prevé que las altas cortes, realmente la Suprema de la Justicia y el peor Estado enviamos uno de los tres ternados para elegir procurador general de la nación, elección que hace el Senado de la República. El proyecto elimina esa función y deja en manos del Senado, con base en el artículo 126 modificado por el Acto Legislativo 2 de 2015, hacer el concurso público con base en principios que prevé la norma y hacer, digamos, completo el proceso de selección de procurador general. La responsabilidad queda entonces en manos del Senado de la República. Finalmente señaló que las cortes mantienen su facultad para elegir al fiscal y acepta que este proyecto debe ser un primer paso para la verdadera reforma a la justicia. En Voces del Senado, Keir Ernesto Villero con la información. Voces del Senado Tiempo récord tienen los senadores de la República para sacar adelante la agenda legislativa, teniendo en cuenta que continúa la actividad electoral para los comicios presidenciales. La plenaria del Senado citada para el martes 20 de marzo inicia con proyectos que tienen mensaje de urgencia por parte del Ejecutivo en lo que tiene que ver con la implementación del proceso de paz, según el secretario de la Cámara Alta, Gregorio Eljas Pacheco. El secretario agregó que los proyectos, mensajes de urgencia y solicitud de insistencia deben ser retirados para volver a ser presentado por mecanismo ordinario. Pensamos que no es dable tramitar en dos formas, con dos criterios, con dos procedimientos que tienen diferentes orígenes y diferentes vigencias un mismo elemento legislativo, de tal manera que no se perjudica la iniciativa por cuanto el mensaje de urgencia y la solicitud de insistencia dan suficientemente para avanzar en el mismo ritmo en que se hubiera hecho si estuviera vigente el fallecido fast track. Finalmente, Eljas Pacheco dijo que el proyecto para asignar las curules a las víctimas se viene trabajando por parte de los expertos y en la plenaria del martes se espera un escrito para erradicar, pues la instrucción es sacar adelante la primera vuelta del acto legislativo con el concurso de las bancadas, el liderazgo del presidente y la mesa al 20 de junio, que termine el periodo y la legislatura que inició en el 2014. Voces del Senado El senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, manifestó en voces del Senado su preocupación por el contrabando que se está presentando en la frontera colombo-ecuatoriana. Más información con Laura Munevar. Así es compañeros, el congresista García Realpe indicó que la práctica de contrabando perjudica la economía de los dos países, porque son muchos los productos que se están pasando por la frontera. Bueno, la frontera colombo-ecuatoriana es una frontera complicada, porosa, de muchos caminos, además del paso nacional o el paso internacional de Rumichaca. Sin embargo, hay muchos más pasos informales y clandestinos. Por lo tanto, el tema de contrabando de muchos productos, como el combustible, como el gas, como productos agropecuarios, de la leche, el arroz, es muy frecuente y la verdad, la policía fiscal y aduanera tiene que emplearse muy a fondo. El tema que viene a continuación, amables oyentes, toca las fibras más sensibles de los seres humanos por tratarse de una situación que involucra a los miembros más pequeños de la familia. Así es, Luz Helena. La polémica sobre la instancia que permite a los médicos en Colombia realizar la eutanasia en niños y adolescentes ha prendido las alarmas en todos los sectores. Esta decisión podrá ser tomada por los padres de familia que se encuentren en esa situación. Algo importante, los médicos no están obligados a terminar con la vida del menor si su ética profesional o personal se lo impide. Además, se debe realizar un comité médico que evalúe si es apto o no para ese paciente la eutanasia. Más información con Carolina Martínez. Al respecto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, mostró su inconformidad por la práctica de la eutanasia. Indicó que es lo más parecido a un crimen. Con mucha tristeza en el alma, acabo de ver un proyecto de resolución del Ministerio de Salud reglamentando la eutanasia de los niños. No hay ninguna razón para aceptar ello. No podemos aceptar la eutanasia. Es lo más parecido a un crimen, a un asesinato, rellazo frontalmente a toda forma de eutanasia. Por su parte, la doctora Margarita Rosa Gutiérrez manifestó que como médica, ella no está de acuerdo con suspender la vida de un menor y que su ética profesional no le permitiría realizar este procedimiento. La verdad es que no estoy de acuerdo con la eutanasia. Porque me parece que todos los seres humanos tienen como derecho a disfrutar del afecto y del cuidado de una familia. Obviamente las circunstancias de cada uno de los casos son muy específicas y tendrán algunas connotaciones que lo harán a uno pensar de manera diferente. Pero en términos generales yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. Creo que los niños nos dan a nosotros ejemplo de vida en muchas circunstancias. Son personas valerosas. Ellos no están llenos de los miedos de los adultos ni de las incapacidades de los adultos. Nos dan lecciones de vida. Entonces se me hace que como mamá yo no sería capaz de tomar la decisión de aplicar la eutanasia a un hijo mío personalmente. Luego de los resultados de la contienda electoral, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, indicó que si bien se perdieron curules, demuestra que hubo renovación en el Congreso de la República. El nuevo Congreso elegido por los colombianos el pasado 11 de marzo representa una Colombia integrada. Así lo señaló el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, Sarabia, quien reconoció que la pérdida de algunas curules es muestra de la llegada de nuevos partidos. Esa es la expresión de los colombianos y pues esa es la representación que hay. Lo que respecta al Partido Conservador, volvimos a repetir la votación. Menos curules sí, menos curules sí, pero porque hay otros actores en juego, pero la votación del Partido Conservador estuvo intacta. Culminada esta legislatura, el 20 de junio, se instalará el nuevo Congreso el 20 de julio por el actual mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos. En Voces del Senado, Keir Ernesto Villero-Damián, con la información. Voces del Senado En el Congreso se tramite un proyecto de ley de iniciativa de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, que busca el sometimiento a la justicia de las bandas criminales para que obtengan reducción de penas con la condición de confesar sus delitos y además delatar a sus cómplices. Más información con Carolina Martínez. La congresista Holguín indicó que son muchas las estructuras criminales que existen en el país y que con esta iniciativa estas podrán ser desarticuladas. Esta ley es importante porque establece un marco legal para que las estructuras criminales puedan someterse y se puedan desarticular a cambio de una rebaja de penas. Esta ley tiene varias cosas importantes. La primera es que se pasa de la negociación que puede terminar en claudicación del Estado al sometimiento con un marco que no va dirigido a una estructura específicamente sino que sirve de parámetro legal para la desmovilización y el desarme de cualquier tipo de estructura criminal. Senadora, ¿de quién va a necesitar el apoyo en el Congreso para poderlo ejecutar? Pues yo haré un llamado a todas las bancadas porque esta ley es urgente. Existen 254 estructuras criminales más o menos. Unas bajo el paraguas de Kean y las otras de la oficina. Y esta realidad de las estructuras criminales se va replicando por todo el país y por todos los departamentos. Una forma de bajar la presión en el tema de efectividad de empezar a generar unas señales de tranquilidad es a través de esta ley que busca que las estructuras criminales se sometan a la justicia. Entreguen toda la información, las armas, los recursos y nos permitan desarticular las organizaciones criminales. Senadora, ¿más o menos cuánto sería la reducción de la pena para estas personas? Es una reducción muy importante y ostensible de las penas pero con exigencia de pena intramural para quienes sometieron delitos atroces y de la humanidad. Voces del Senado La senadora María del Rosario Guerra apoyará el proyecto de ley que propone congelar los salarios de los congresistas y disminuir la cantidad de curules, lo cual contribuye a reducir los gastos que se generan en el Congreso. En estos momentos queremos recibirla a nuestro programa de radio Voces del Senado. Bienvenida, senadora. Un saludo a ustedes y a todos los oyentes de Voces del Senado. Senadora, dentro de las propuestas del partido se encuentra congelar el salario para los congresistas. ¿Este cómo se está dando trámite dentro del Congreso? Efectivamente, el Centro Democrático respalda y ha radicado una iniciativa que busca congelar por los próximos años el aumento salarial de los congresistas de tal manera que se pueda ir cerrando esa brecha salarial. Y segundo, también está proponiendo reducir el tamaño del Congreso. Estamos apostando la vez si podemos reducir el 30% del tamaño del Congreso. Creemos que un Congreso más pequeño, pero con más trabajo, con más dedicación y unos salarios más ajustados a la realidad nacional le da un mensaje claro a los ciudadanos de compromiso con la realidad y con el anhelo que tienen los colombianos. Senadora, o sea que de 102 senadores si se aprueba este proyecto ¿a cuántos quedarían? de 102 quedaría sobre 70 y la Cámara de Representantes aproximadamente quedaría como con unos 110 representantes a la Cámara. Eso sería una reducción significativa y entre otras cosas creemos que se puede hacer perfectamente asegurando la participación en la Cámara de todos los departamentos y por supuesto ya la representación de los partidos según la gestión electoral que haga. Pero creo que es oportuno creo que es oportuno ser más austeros en el tamaño del Congreso porque aquí tenemos que dar ejemplo en un momento difícil de que ahí tenemos que ser más eficientes y más austeros. Bueno, muchísimas gracias senadora por acompañarnos hoy en el programa de Radio Voces del Senado. A ustedes un saludo especial. Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy para despejar las dudas sobre el Senado de la República lo invitamos a comunicarse al correo Voces del Senado arroba senado punto got punto ceo También los invitamos a visitar nuestro canal en YouTube Senado Colombia y no perderse el noticiero del Senado por el canal Caracol todos los jueves durante la emisión central de las 7 y 5 de la noche bajo la dirección de Everto Amor Beltrán estuvieron con ustedes Maric Zapardo Rojas Pedro Elías Vargas Muñoz y Luz Helena Salgado Muñoz continúen con toda la programación de Radio Nacional de Colombia recuerden somos Voces del Senado sábados y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana un feliz sábado para todos Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia